Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Le quería aconsejar a mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? ¿Quién es el famoso fantasma? El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Incluso y estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacarías para reina Sacarías para reina Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso El amor es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré, ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón, se agotaron mis argumentos No tengo más opción que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí, ya no te buscaré Me iré lejos de ti, ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que si me equivoqué es cierto, pero es algo muy normal A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré, no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Sobran las palabras Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de teraz de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer ¡Suscríbete! 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 Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse Veo la puerta abrir Y así vestido color carne Sabanas de la sudor Cortinas de seda Y su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Amiga veneno Tu amor es el fuego Que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto Me dices ven Me dices ven Me dices ven Sus ojos verdes son espejos Brillan para mí Su cuerpo entero es un placer De principio a fin Durmiendo en mi cuarto Me despierto con su sed Me veo hablando con paredes Hasta el amanecer Hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño Para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Amiga veneno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tú vienes para amar, no sé cuál es tu nombre, mas no me importa ya. Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos. Y en cada cama que duermas te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver. Amiga veneno. 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 Que bello fue amarnos, aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor, recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así, que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor, que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad, cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras, separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios, volverte a encontrar, porque nos merecemos Otra oportunidad para irnos bien lejos y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mi Y amarte, amarte sin fin, y ya nunca podrán separarte de mi Amor, 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 amor Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero aunque no se puede ver Sacarías Ferreira Como un juego fue tu amor Y así llenaste todo de mentiras Que fácil fue decirme adiós Borrar mi historia de tu vida No me valió que viera el río de mi llanto No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió Se volvió el amor veneno Cubrieron nubes todo el cielo Y mi sol se apagó Sufriré para olvidarte Tengo que arrancarte de mi pecho De las flores que te di Solo hay ya pétalos secos Y no hay razón para consolar mi corazón No me valió que viera el río de mi llanto No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió Nada valió Ella se fue libre Y yo me quedé preso En la ruta de tu vida Llegaste solamente de pasada Quedarte no era tu plan Tan solo hiciste una parada No me valió que viera el río de mi llanto No me valió No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió Se volvió el amor veneno Cubrieron nubes todo el cielo Y mi sol se apagó No la pude retener Se fue libre y yo me quedé preso Un día de otro será Igual que antes de mis besos Y no hay razón para consolar mi corazón No me valió No me valió Que viera el río de mi llanto No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió No me valió No me valió No me valió Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo Te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras con un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que querías Ferreira Te abrí las puertas de mi corazón Y te abrí las puertas de mi corazón Y te abrí las puertas de mi corazón Música Es medianoche en un cuarto, ella va a subir Oigo sus pasos a acercarse, veo la puerta abrir Y así vestido color carne, sabanas de azúcar Cortinas de seda, su cuerpo allí Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, tu amor es el fuego que enciende mi piel Y cada noche en mi cuarto me dices ven, me dices ven, me dices ven Sus ojos verdes son espejos, brillan para mi Su cuerpo entero es un placer, de principio a fin Durmiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno, el mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma te quiero ver, te quiero ver, te quiero ver Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Amiga veneno, amiga veneno Es media noche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos y me llama Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Si no escucho tu voz Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que hoy me gustas más, que es algo singular Me sobran las palabras Siento que tú me gustas más, que hoy me gustas más Yo no quiero más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Más de mí Más de mí Más de mí En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote A ti Pensando como hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Más de mi vida Más de mi vida no había descanso 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 Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Y hasta pude convertir Leyenda en laει hermosa Lacesivamente No me entendió Esa mujer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita Usted sabe Te quería aconsejar, mi hermano, que tengas mucho cuidado La Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí Será Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno Que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No, muy tarde tendrá su castigo por intruso Tres exposos Sacarías Ferreira Ann ¡Ah! Muchos maldicen los hombres cuando son infiel Y hay muchos comentarios y la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso ¿Quién es el intruso? Sacarías Ferreira Como un juego fue tu amor Y así llenaste todo de mentiras ¿Qué fácil fue decirme adiós? Borrar mi historia de tu vida No me valió que viera el río de mi llanto No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió Se volvió el amor veneno Cubrieron nubes todo el cielo Y mi sol Y mi sol se apagó Sufriré para olvidarte Tengo que arrancarte de mi pecho De las flores que te di Solo hay ya pétalos secos Y no hay razón Para consolar mi corazón No me valió Que viera el río de mi llanto No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió Ella se fue libre Y yo me quedé preso En la ruta de tu vida Llegaste solamente de pasada Quedarte no era tu plan Tan solo hiciste una parada No me valió No me valió Que viera el río de mi llanto No me valió Verme perdido, revolcado en el dolor Nada valió Se volvió el amor veneno Cubrieron nubes todo el cielo Y mi sol se apagó No la pude retener Se fue libre Y yo me quedé preso Un día De otro será Igual que antes De mis besos Y no hay razón Para consolar Mi corazón No me valió Que viera el río de mi llanto No me valió Pero me he perdido Revolcado en el dolor Nada valió Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Para ti Para ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir Nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Y la gente logró Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mi Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mi Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mi Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías Ferreira Con cariño para ti Que bello fue Amarnos Aunque el destino Nos separó Hoy vivo triste Sin ti, amor Recordando tu calor Pero si Dios Lo quiere así Que ya jamás Yo te vuelva a ver Te deseo Con mucho amor Que seas feliz Muy feliz, mujer Porque diste a mi vida La felicidad Cuando te besé Por primera vez Por primera vez Y la gente logró Con todas sus mentiras Separarte de mi Destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mi Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrán Separarte de mi Amor Amor Amor, amor Amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Este amor inmenso que está dentro de mi piel Siento que te quiero, aunque no se puede ver Por ella perdí la calma, la paciencia y las razones También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba, quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Llorando por su querer Llorando por su querer Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Todo el tiempo lo perdí Llorando de tras de ella Llorando de tras de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera Y no me hiciera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Y no me entendió Y no me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? 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 ¿Qué hago yo Es algo singular, me sobran las palabras Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, convierte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras